Saludos y bienvenidos junto al Dr. García. Aquí estamos, todos quienes han decidido compartir con nosotros este gran espectáculo de fútbol. Por estas tierras el balompié es un deporte muy querido. Será una tarde gloriosa sin lugar a dudas. No se pierdan un solo instante. Quédense tranquilos observando el partido y disfruten. Alianza Lima constantemente se declara como el equipo con más aficionados del Perú. Y por lo que vemos aquí en el estadio Alejandro Villanueva, ese argumento no es cuestionable. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. ¡Sí! ¡Roté matando al portero! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Esta es la oportunidad para Neymar. De Ligt. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Va al flanco del adversario. ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! Sale y es saque de puerta. ¡Busca un compañero! Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Rabió! ¡Esta es la oportunidad para Cristiano Ronaldo! ¡Qué buena pelota! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para el pelota! ¡Tortó el balón! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Batúidi! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Bien avanzado decidido! ¡Le pega desde ahí! ¡Bien asistente! ¡Un gol en toda la regla! ¡Una exquisitez de jugada la hizo solito! Pensó rápido y corrió rápido. Los defensores nunca, pero nunca se le pudieron acercar. ¡Volvemos con el marcador 1-0! ¿Quién iba a marcar si no es él? ¡De Bruyne! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! ¿Hay algo más que quieras agregar de este gol? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados. La respuesta es prácticamente inmejorable. Se dice que los equipos tienden a desconcentrarse cuando anotan un gol. Pero de todas formas, hay que arriesgar. Una labor fantástica. Rabiot. Busca su delantero. Cuadrado. Pelota bien jugada para él. Lo busca de esta manera. ¡Qué falta de comunicación! Y ahora las tiene Messi. Cuadrado. ¡Interceptó el pase! Rafael Varane. La maneja en largo. De Bruyne. Messi. Messi. Le faltó rapidez, sobre todo para decidirse. Me parece que tenía mucho mejores opciones. Y no las aprovechó. Cuadrado. Y juegan hacia adelante. No irán más lejos. Topan con pared. Se reanuda el juego sacando de banda. Y va para adelante. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Intenta filtrar. ¡Esta es la buena! ¡Gran oportunidad que tiene! Pase cruzado de Messi. ¡Gracias! 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 ¡Atención con el discuero! ¡Aprovechó la oportunidad! ¡Es un gran gran salario! ¡Por nada estaremos hablando de una grandísima notación! ¡Hernández! ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando. ¡Eso es posición inadecuada! En esta ocasión levantaron la bandera. ¡Cambia la jugada, Asia! ¡Cuadrado! ¡Otro centro más! ¡Cristiano Ronaldo! ¿A dónde le pegó este muchacho? Estaba enfrente de la portería y todo el mundo, compañeros de extraños, esperaba que anotara. ¡Pase al medio! ¡Recibe el pase en el área! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Puso a prueba al portero! Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. ¡Busca su delantero! ¡Y va para adelante! ¡Esto es la oportunidad para Messi! ¡Hernández! ¡La patea hacia adelante! ¡Está perfectamente posicionado! ¡Tiene muchísima experiencia! ¡Acaba el primer tiempo! ¡Ha pasado rápido con ambos equipos! ¡Constituyendo en calidad y buen fuerza! ¡Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones! ¡Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad! ¡Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido! ¡El resultado va uno a uno! ¡El rival estará muy molesto por haberse dejado empatar al final! ¡Pero nunca supieron contener la buena reacción del equipo contrario! ¡Un partido interesante y muy agradable de mirar con los equipos empatados tras anotar un gol por lado! ¡Volvemos a la acción! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Messi! ¡Aquí hay mucho peligro! ¡Cuadrado! ¡De Bruyne! ¡Busca su delantero! ¡De Bruyne! ¡Y Guayle! ¡La recupera! ¡Sancho! ¡Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Neymar! ¡Le envía larga! ¡Pasa el espacio! ¡Por arriba de todo! ¡Le pega desde ahí! ¡Lo hizo! ¡Es gol! ¡Han conseguido la delantera tan deseada! ¡Fue monumental como la bajó! ¡La controló y la ejecutó de una forma magistral! ¡Un remate digno de total admiración! ¡El equipo ve la pelota! ¡Nunca deja de ver la pelota! ¡La agarra de Bollet! ¡Y para adentro! ¡Se ponen adelante! ¡Cada vez que lo exigen! ¡Cada vez que responde! ¡El equipo lo necesita! ¡Y ahí aparece! ¡Y es exactamente lo que ha hecho! ¡Neymar! ¡Hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad pero falló en disparar! ¡Vale! ¡Joder! ¡No! ¡Debruegue! ¡Ronaldo! ¡Y va para adelante! ¡La paza en profundidad a Cristiano Ronaldo! ¡Ahí va! ¡Reacciona con una tremenda tajada! ¡Una tajada fantástica! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. ¡Ojo! Con este córner puede ser el bueno. Matuidi. Y juegan hacia adelante. La mete por ahí. Muy buena decisión por parte de Alianza Lima. Efectivamente, o se lanzan por todo, se quedan fuera de combate. Más desvane. La juegan por dentro. ¡Christian Ronaldo! Pase cruzado de Neymar. Se siente alineado la verla, despejado. Lebrun abre la jugada completamente. ¡Qué cabezazo bestial! Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Buen movimiento, se anticipó al centro del balón y se posicionó perfectamente. Y ahí viene otro cambio más. Entra para fortalecer el suministro de balones al frente. Ya veremos otros detrás seguramente. Piqué. La patea hacia adelante. ¡Messi! Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Lo intentó solo, pero sin éxito. Neymar decide ir largo. No, bueno. ¡La acabó! ¡Es el gol que buscaba! Con esta ventaja de dos goles reafirman su control. La presión le hacen los mandados. Este futbolista es demasiado para los defensores. Ya lo demostró en esta jugada. Ahora la ventaja es de dos goles. La diferencia de dos goles es engañosa. Lo hermoso de este deporte es que nunca se sabe qué pueda suceder. Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. Se emplea a fondo en el costado. La juega hacia la derecha. Cristiano Ronaldo la ha recuperado. ¡Peloma al huevo! ¡Qué bien la vio! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Cortó el pase! Aprovecha el espacio abierto. ¡Marcial! ¡Busca colarla! ¡Vaya descuido! ¡De Bruyne! Con hora que el valor merece. El equipo está haciendo muy bien las cosas atrás. Cristiano Ronaldo. ¡Vaya vuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Tuglas Costa! ¡La pasa en profundidad a Cristiano Ronaldo! ¡La recupera! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Esta es la oportunidad para Cristiano Ronaldo! ¡Muestra pierna pero al final nada de éxito! ¡Y ahora la tiene Marcial! ¡Quién puede seguirlo! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡El balón se fue! ¡Saque de puerta! ¡Se terminó el juego! ¡Ha pitado el árbitro! ¡Esto podemos considerarla como una victoria táctica! ¡Se adaptaron bien a los cambios del rival e incluso tuvieron algo de suerte! ¡Qué voltereta doctor! ¡Volvieron de las fauces de la muerte! ¡Enormes doctor! Esta fue una respuesta muy sosegada. Iban perdiendo y en ningún momento se les notó ansiosos. Si lo convenció de su estrategia y de permanecer unidos. ¡Una voltereta impresionante! ¡Nos vamos! ¡A nombre del señor Luis García y de toda su familia! Cristian Martinoli les da las gracias. Muy buenas tardes y nos vemos en la próxima. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Una gran experiencia como siempre, señor Martinoli. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.